a desarrollarle. Entonces, estamos en ese momento, digámoslo así, donde estamos recibiendo bastante posibilidad de ayuda. Cada que tú abres un libro de metafísica, tu mente se ilumina y empiezas a llevar la luz a tu alrededor. Si tú, de aquí a donde vayas, te regresas a tu casa o a donde vivas, vas haciendo la luz y dejas un corredor, una estela de luz allí. Todo el que pasa recibe esas ondas. Todo donde hay una persona que lee metafísica se llena ese lugar también de ondas y las personas que están alrededor reciben esas ondas. Todo el que hace su decreto, sus septarios, recibe también, expande esas ondas y es justamente de lo que estamos ocupados, de llevar pensamientos, sentimientos, cosas nobles a los lugares donde estemos, donde justamente sean nuestros ámbitos de desarrollo y que nosotros podamos contribuir con todo eso. Entonces, bueno, ese es el esfuerzo en el cual estamos metidos y lo hacemos, digámoslo, dentro de una fórmula llamada centro metafísico, que es justo para poderles llevar todo esto a cabo. Entonces, vamos a profundizar y a ver detalles específicos si tienen dudas respecto a cómo hacer un tratamiento metafísico. Un tratamiento metafísico es cómo tratas mentalmente una cuestión. Cómo te tratas a ti es cómo piensas de ti mismo. Cómo tratas tu trabajo es cómo piensas acerca de tu trabajo. Muy bien. Entonces, es aquí donde viene la práctica de la presencia de Dios, la oración científica metafísica. La oración científica lo que hace es que nuestra mente aparentemente está aquí en nuestra cabeza, pero la realidad es que no, porque cuando nosotros pensamos en cosas superiores, nuestra mente mente se eleva, se eleva al estado de la conciencia, del ser. Pero cuando todavía nosotros elevamos y elevamos más y más y más, logramos llegar al cuerpo mental superior, al estado que colinda ya con la conciencia superior. Entonces, qué sé yo, tú ocupas prosperidad de algo. Esta prosperidad está en una franja del rayo oro rubí que se ve aquí, ¿verdad? Naranjita. Eso está en tu alma metido. Cuando tú ocupas algo en tu vida y entonces elevas tu mente, tú recibes ese rayo o recibes esa descarga del rayo oro rubí, de la prosperidad y de la paz. Pero eso es, esta elevación mental entonces tiene que ser en pensamiento, en sentimiento, en palabras y por supuesto expresar la acción. Y la forma más básica para hacerlo, pero quizá la más potente por lo mismo es la llave de oro. Dejar de pensar en la dificultad y pensar en Dios. Entonces, ocupas prosperidad. En lugar de que digas, ay, ¿cómo le voy a hacer esto y lo otro? No. Dios, Dios, Dios. Repites el nombre de Dios las veces que sea necesario y cada vez con una actitud ascendente, ¿verdad? Dios, 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 Dios. Luego reconoces todo lo que sepas acerca de Dios. Dios es inteligencia, Dios es prosperidad, Dios es solución, Dios es amor, Dios es riqueza, Dios es infinito y sigues Dios, 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 Dios. Y debe llegar un momento en que tú continúes en esa práctica. O sea, vas encadenando, Dios, 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 hasta que tu mente, tu pensamiento y sus sentimientos se deja de estar donde estás y ahora sí que te elevas al plano metafísico del alma. Y en ese plano tocas base o tocas la respuesta donde está tu necesidad y la respuesta a eso en ti se siente como paz. Te quedas con una sensación de paz. Ya cuando tú te quedas en paz, dice Jesús, vendrá el Espíritu de paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. La paz se queda contigo porque ahora el Espíritu Santo, la presencia divina, va a ocuparse del asunto. Esto es lo que se denomina entregarle tu carga a Dios. Entregarle tus problemas a Dios, que vieron que es algo práctico. O sea, es por medio de la elevación del pensamiento. No es quedarse quejumbroso, tuyido, nada. Es cambiar el cuadro. Los pensamientos positivos producen condiciones positivas y armoniosas y los pensamientos negativos producen miedo y limitación. Creemos en limitaciones y damos cabida a pensamientos negativos. Sobrevienen contratiempos, pero si aplicamos una corrección, pues eso cambia. Entonces, pensar mal de fulanito es pensar mal. No debes de pensar mal de nadie. Y pensar mal, ipso facto, es llamarlo sobre uno mismo. Cuando tú piensas mal de alguien, estás pidiendo que eso te ocurra a ti. Por eso uno no debe de hablar negatividad sobre las otras personas, ni conectarse con ninguna discordia, quejarse, pelear al respecto de ello, ¿verdad? Podemos decretar. Todo aquello de lo cual pienses bien, saldrá bien. Todo aquello de lo cual pienses mal, saldrá mal. Entonces, todo radica en nuestro pensamiento. ¿Qué trato mental le damos a cada situación? En este caso, por eso en las escrituras está el Génesis. Y el Génesis habla de la creación en siete días. Y al finalizar los siete días, se dice que Dios vio que el mundo era bueno. Esto quiere decir que todo, 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 todo lo que puede generarse en el mundo, tiene un bien. Ocurre por un bien. Lo veamos o no, porque puede ser un bien manifiesto o un bien invisible. Cuando es un bien invisible, debes decretar que se vuelva manifiesto. Y puedes decir, declaro el bien oculto en esta situación. ¿Cómo es? Decretar que se vuelva manifiesto en esta situación. Y lo quiero ver. Y lo quiero ver. Gracias Padre. Gracias Padre. Entonces, tú te regresas a la conciencia de Dios. Porque en la conciencia de Dios, Dios ve todo lo que pasa en este mundo como bueno. Entonces, todo, toda caída ocurre porque te vas a levantar y te va a ir mejor. Todo cambio ocurre por un bien que te va a llevar a tu ruta, a tu destino correcto. Toda situación discordante tiene una gran enseñanza y un aprendizaje para nosotros. Entonces, ahí es donde nosotros aplicamos tratamiento mental. Cuando hay una situación que es muy consistente en nuestra vida de modo negativo, tenemos que empezar a hacerle tratamiento. Dice el dicho, de acuerdo al sapo, la pedrada. Si es un zapote, si es una cosa muy negativa en tu vida, el máximo de tratamiento que le debes de aplicar a esa cuestión es tres veces al día por 21 días. Después de eso tienes que soltar el tratamiento. ¿Vamos? O sea, se lo entregas ya al Padre. Le entregas tu carga a Dios. Y lo mínimo para un tratamiento es una vez. De acuerdo a tu diagnóstico, tú sabrás que ocupas allí para trabajar esa situación. Entonces, de acuerdo a eso, tú vas a decidir un momento determinado en tu día para hacer tu tratamiento. En este caso, tu decreto positivo. Negar la apariencia y decretar prosperidad. Yo soy próspero, yo soy saludable. Con tus libros de decretos de metafísica, con tu hectáreo, con lo que tú trabajes. Solamente en ese tiempo es que lo determinas para trabajar ese tema. Para darle tratamiento a ese tema, fuera de ese horario, no lo tocas mentalmente para nada. Le haces como los chicos en las escuelas. Te veo a la salida. Nos vemos a la hora y en el lugar de siempre. ¿Para qué? Para que no estés rondando mentalmente con esa idea por todos lados. Entonces, el tratamiento te debe de llevar a la elevación mental de esa situación. Entonces, si es un tratamiento de seguridad, Dios es seguridad, Dios es protección, Dios me protege, yo estoy protegido, yo me visualizo protegido. Gracias Padre, Dios, 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 Dios. Y elevas tu mente en ese tratamiento, ese día que necesites ocuparlo o en ese rango de días para solucionar una situación. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Los tratamientos hay que hacerlos, ya lo vieron, con cosas que ya estamos viendo hierba mala, que estamos viendo crecer para quitarla. O también cuando no sabemos, cuando hay incertidumbre porque es la primera vez que hacemos algo. Porque quiere decir que el terreno está fértil. O sea, cuando tú no has hecho algo, no tienes preconcepciones al respecto de eso. Entonces, todo lo que tú siembres en positivo, pues se va a cosechar así. ¿Vamos bien? Toma un ámbito particular de tu vida, dice M. Fox. Trátalo con pensamiento positivo durante varias semanas. Te sorprenderás de lo que pasará. No importa qué sea. Eso tiene solución. Eso Dios lo soluciona. Dios ya lo tiene previsto y provisto para ti. Lo que a ti te toca es hacer, digámoslo así, de intermediario, para que esa mente divina repare el daño, traiga paz y armonía a nuestra existencia. Tú no tienes por qué aceptar o normalizar vivir bajo una dificultad, bajo una situación, nada más porque has visto a mucha gente vivirla así. Eso se grabó en el inconsciente y por eso se está reproduciendo. Tú debes decirle, no, no lo acepto. Yo soy el éxito, yo voy a triunfar, me va a ir bien. Vamos a salir adelante, vamos a prosperar. Yo soy la felicidad, yo soy el amor divino, yo soy la salud perfecta. Ganamos la salvación buscando a Dios en el pensamiento y dejando que Él actúe a través de nosotros, rehusando darles poder a las condiciones externas, alistándonos para rechazar el temor. Debes de sentir hacia esa situación, amor. Nada de tensión, nada de angustia ni nada de depresión. Mide cuando piensas en eso, cómo se siente. Si todavía hay algún sentimiento de temor, más tratamiento. Sigue con el tratamiento. Si ya puedes hablar de eso, si ya puedes liberarlo, si ya puedes estar flojito, amoroso, al respecto de eso, quiere decir que ya está dentro de ti en el sentimiento de amor. Estás cubierto, digámoslo así, estás provisto y todo funciona bien para ti. Pensamientos ajenos a Dios y a la verdad tienen que ser rechazados. La verdad espiritual es el bien, es todo lo bueno. Entonces, el crimen no lo acepto, la discordia no la acepto, la miseria no la acepto, la enfermedad no la acepto, la vejez no la acepto, los achaques de la edad no los acepto, la falla en la vista no la acepto, nada, por más gente que repita eso, quiere decir que sea eso la verdad. La verdad es la del espíritu, la de nuestra existencia permanente. Y vamos a suplantarlos con pensamientos de bondad y amor divino. Yo soy saludable, yo tengo una vista perfecta, yo tengo un oído perfecto, yo soy la juventud eterna, yo soy la paz y la prosperidad en mí, yo soy las riquezas de Dios que se expresan en mí. Exacto, entonces todo tiene que ser en nuestra vida amable, en el plano de suavidad. Si algo quiere luchar contra ti, dice Jesús, no resistáis al mal, no te pelees, no te pelees o no te pelees, cualquiera de las tres no lo hagas. Aprende a torear, aprende a dejar pasar la negatividad, quitarle poder, no aceptarla, no encaramarte con ella, no identificarte con algo negativo, con un chisme, con una miseria, con algo que le esté pasando a alguien. No pobreteza a nadie, levántale con tu visión divina y visualízalo feliz, próspero, alegre, saludable, con todo lo bueno. Te expresa la palabra, la verdad espiritual al respecto de eso y mira qué pasa para que tu tratamiento funcione. ¿Dudas? ¿Si las hay? Buenísimo. Pues con eso cerraríamos esta actividad del día de hoy de Estudio Metafísico desde la zona de Altama, acá en Tamaulipas, México. Vamos a cerrar esta actividad por medio de la práctica de la donación. Estas actividades no se cobran, son de asistencia y participación libre y se sostienen justamente con una retribución libre que cada estudiante puede brindar para justamente costear siempre estas actividades, estos cursos, los espacios y los diversos costos que puedan ocasionarse por realizarlo y porque en este caso pues se haga y se sostenga la metafísica en cada sitio. Cada ciudad tiene su propia contabilidad de recursos y eso es lo que permite que pueda siempre haber más enseñanza metafísica y así es que esto sigue adelante. Entonces vamos a tomar nuestro donativo si les parece bien.